Que la gente esté un poco, como se dice, enchufada a lo que van a ser las elecciones, que la gente tenga el interés y que la gente salga a votar. Es el momento donde la ciudadanía debe elegir sus autoridades y que después nadie se tenga que quejar de las autoridades que son electas. Todo depende de la política. Muchas veces escuchamos en la casa, de repente hasta mi propia señora dice no me interesa la política, porque lastimosamente el país depende de la política. Así que es importante ir a su plagar, elegir a su autoridad, estar enterado de los distintos candidatos. Y bueno, creo que el movimiento en el cual estamos tiene los mejores candidatos, excelentes candidatos para nuestra nación, para nuestro departamento. Y bueno, esperemos que la ciudadanía pueda responder realmente el domingo y tengamos autoridades que realmente nos represente como país y como departamento. Dar la oportunidad de que la ciudadanía escuche de mi propia boca lo que realmente hicimos. Yo creo que eso es público conocimiento, el gran trabajo que se ha hecho durante estos cuatro años. Acá no hubo ninguna diferencia en un principio. La primera información que salió es de que la mayoritaria cantidad de obras que se hicieron en el departamento de Itapúa no es así. Se hicieron, en este momento está en proceso de 55 obras, de los cuales 18 son de Itapúa. Iniciamos las obras por el norte del país, por Concepción, por San Pedro, por el Chaco, por todo el país. Entonces, yo creo que no es así. Nosotros renovamos todas las oficinas, hicimos oficinas nuevas en todo el país. O sea, casi no hay oficinas que no se ha hecho intervenciones, subvenciones, mobiliarios nuevos en toda la oficina del país. Entonces, es buscar un poco de qué manera a lo mejor puede dejarlo mal parado. Y a lo mejor soy un candidato que de repente están molestando a otros candidatos, también a diputados. Pero yo cumplí con mi compromiso con el país, con el presidente de la República, tras dar mi grano de arena. Y después, lo segundo fue con relación a la cantidad de créditos que se han otorgado. Y los créditos se otorgaron a nivel país, haciendo un crecimiento tremendo, más del 70% en todas las oficinas del país. Itapúa tuvo un crecimiento muy importante. Eso se debe a la cantidad de finca que tiene cada departamento. No es a la cantidad de personas, sino a la cantidad de finca. Igual que San Pedro, el Coamantitú, que también tuvo un repunte muy importante, un monto muy importante por la cantidad de finca que se tiene. Y bueno, después lo otro era la cantidad de asistido también en época de pandemia, que el mayor monto fue Itapúa. Y mira, Sonia, me siento orgulloso como itapuense de apoyar a mi departamento. Pero también hubo incremento, inclusive en Asunción. Nosotros en Asunción no teníamos prácticamente clientes. A partir de la pandemia empezamos a incrementar casi un 500% la asistencia en Capital Central, porque apoyamos a la NICINE, que no era un sector a la cual nosotros solíamos atender normalmente. Entonces, vamos a decir, bueno, ¿dónde fue el sector que más atendimos? Y bueno, de repente fue Capital Central. Pero también nosotros asistimos a las ciudades donde estuvo con mayor problema, que era la ciudad fronteriza con Argentina, porque fue el país que tardó más en abrir su frontera. No sé si vos te acordás que Brasil abrió rápido su frontera con Paraguay. Entonces, bueno, se levantó eso y con Argentina teníamos que tratar de asistirle a los comercios que están en frontera con la Argentina, tanto como Encarnación, después teníamos Pilar. Son ciudades que realmente asistimos porque se tardó más en habilitar esos pasos fronterizos. Entonces, bueno, y después el último era con relación a manifestación sobre irregularidades, ¿verdad? Sí. Irregularidades que no es así, tampoco. Nosotros ahí pidió, o sea, salió unos pedidos que hizo Contraloría. Y bueno, eran documentos que realmente se necesitaban, pero eso estaba todo. Eso estaba en la carpeta de adjudicación, no en la carpeta de pago. No se puede tener seguro de las obras. Se tiene todo en la carpeta de adjudicación. También era certificado de no estar en quiebra. Eso sí, ves que uno no tiene, no puede adjudicar. Así que todos los documentos están. O sea, lo que se busca es tratar de tergiversar, de malinformar a la ciudadanía. Y eso realmente lo que buscan con eso es tratar de dejarle mal a uno. Muchísimas gracias. Las palabras también de don Cristian Burlega, en su carácter de precandidato a diputado nacional.